Joven sufre descarga eléctrica cuando pintaba un negocio de dos pisos ubicado en Ciudad Jardín. Con graves quemaduras fue trasladado al hospital en Infonseca. Detalles con Claudia Rivas. En la azotea de este edificio de dos pisos se disponía a pintar la parte superior de una pared el joven Henry Antonio Blas, originario de San Juan de la Concepción, al momento que hizo contacto con cables de alta tensión según testigos. El muchacho estaba arriba, lo que pasa es que hay una radiación de un metro cincuenta que lo atrajo del alambre, pero él hizo contacto con el alambre. Salió corriendo para allá y ha quemado el hombre y caído en su melcín. Un poco mágica. Un poco más se marea y hubiera caído el pobrecito. Pero él va reventado y quemado. Va quemado parte del pecho, el brazo izquierdo y parte del rostro. Recuperó la conciencia y se lo llevaron algo estable al hospital. Los mismos compañeros de la cuadrilla de trabajo auxiliaron al joven en el momento de la emergencia. Cuando el impacto, él quedó abrazado y zafó con los pies. Él pegó una patada y se zafó y se agarró para allá. Y se quería tirar de arriba. Se quería tirar, pero se agarraron y se lo llevaron más para allá. Pues le zafó solo, valiente de chavalo. Se conoció que el trabajador electrocutado se encontraba estable en el hospital Manolo Morales. El suceso se registró frente a la óptica Matamoros en Ciudad Jardín. Con imágenes de Julio Real, Claudia Rivas, Acción 10.